Hoy vamos a hablar con Nagore Suárez, autora de La música de los huesos, publicado por ediciones B del grupo editorial Penguin Random House. Esta novela negra es la sensación del momento, tanto sea así que a Nagore se la considera la nueva reina del thriller, casi nada. ¿Y de qué va su primer libro? Nos presenta a Anne, una chica que se plantea un verano de ensueño, pasar las vacaciones en la casa familiar en Navarra, pero cuando llega la anuncian que se han desenterrado unos huesos en el jardín. Y hasta aquí puedo leer, pasemos a la entrevista. Yo estaba en Navarra, en mi pueblo, y tenía claro que, bueno, siempre me ha gustado escribir, y tenía claro que si escribía una novela quería que el escenario fuera esa zona de Navarra, ¿no? Y a raíz de ahí, de esa chispa y después de que me gustaban mucho las casas indianas y de conocer algunas cuando estuve en Asturias, pues a raíz de eso empezó a surgir la historia y luego, pues bueno, poco a poco, también con muchas horas de trabajo que te sientas y te obligas a que vaya surgiendo el resto, pues fue apareciendo lo demás. ¿Y cómo fue después el proceso? ¿Eres de las que ya saben cómo va a terminar una novela cuando empiezas o cómo fue? ¿Cuánto tiempo duró? Pues sí, yo en mi caso tengo bastante planificada de antes la escaleta. El otro día hablaba con Carmen Posadas en una entrevista y me decía que ella cree que hay autores ciegos y autores cojos, ¿no? Los autores cojos son los que tienen como todo muy planificado antes de empezar a escribir y los ciegos son los que empiezan a escribir con la página en blanco prácticamente. Y yo soy coja, ¿no? Tengo que decir que a mí me ayuda mucho además en este tipo de novelas, ¿no? En las novelas de misterio, novelas policíacas, tenerlo todo bien estructurado para saber bien dónde voy dejando las pistas y cómo lo voy haciendo. Pero al final cada autor es un mundo y lo que a mí me funciona, pues a otro, ¿no? Claro, claro. Algo que me ha llamado mucho la atención de tu novela y creo que es lo que más ha hecho que yo al menos personalmente la disfrute, es el personaje principal, ¿no? El sentirte como que podría ser tu amiga perfectamente. Es un personaje muy real, muy vivo. ¿Cuáles son tus herramientas de creación de personajes? ¿Cómo nace la protagonista? Pues la verdad es que yo tenía claro desde el principio que quería que los personajes de la novela fueran personajes con los que yo me pudiera sentir identificada, ¿no? Entonces, pues bueno, creé personajes que estuvieran cerca de mí, la mayoría pues por edad y sobre todo la protagonista, ¿no? Por circunstancias. Y entonces, pues sí que es verdad que me preguntan mucho que cuánto tenemos en común y obviamente tenemos bastante en común. Sí que es verdad que luego, según tú, vas escribiendo la novela, se van desarrollando los personajes, ¿no? Pero el punto de partida pues estaba muy cercano a mí. Pero el tema de creación de personajes, fíjate, si soy muy organizada con todo el tema de la escaleta y del argumento y demás, con los personajes no te creas que llego a hacer fichas ni cosas así tan detalladas. Me van surgiendo más. Y te llama la nueva reina del crimen español. Entonces, sí, me imagino que la carga debe ser importante. Pero cuéntame cómo trabajas el suspense. Pues la verdad es que no sabría decirte exactamente cuál es la fórmula, ¿no? Para mantener enganchado al lector. Yo creo que al final, en mi caso, lo que te comentaba de que saber desde antes por dónde va a ir más o menos, porque luego siempre hay pequeños cambios que surgen, el argumento te permite ir dejando las pistas, ¿no? Donde tú quieres ir dejándole al lector esas pequeñas cosas, ¿no? Para que sigan teniendo ganas de leer. Ir dosificando un poco la información que reciben. Sí que es verdad que al ser una novela en primera persona, esto te permite de alguna forma que el lector solo sepa lo que sabe tu protagonista, porque no tiene otra forma de obtener la información. Entonces, yo creo que con diferentes novelas habrá diferentes fórmulas. ¿Cuál fue el principal reto que te encontraste? Porque claro, es tu primera novela, entonces me imagino que habrían igual algunos problemas. Cuéntame. Pues yo creo que una vez pasé como los dos primeros capítulos, sobre todo el primero, ¿no? Ya como respiré un poco y la cosa empieza a fluir más. Pero creo que no fue tan traumático, por así decirlo, el empezar, porque yo en ese momento estaba trabajando, entonces tenía muy poco tiempo para escribir. Entonces, el tiempo que tenía para escribir lo tenía que utilizar sí o sí, porque yo tenía ya que ir entregando cosas. Entonces, no me dio tiempo a tener miedo de la página en blanco porque decía, tengo que escribirlo hoy, sí o sí. O sea, pero bueno, luego pues ha habido, pues esto es como todo, ¿no? Tienes días mejores y días peores, días que estás, que todo fluye mucho más y días que te tienes que obligar a escribir. Pero bueno, eso es parte al final también del proceso. Y nada, siempre cuento que para mí yo creo que lo peor momento que he tenido escribiendo fue cuando empezamos el primer confinamiento. A mí me pilló justo terminando los últimos capítulos y yo creo que eso sí que fue un poco un bache, ¿no? Porque de repente nos encontrábamos en una situación completamente extraña, ¿no? Anómala y con esa incertidumbre que teníamos de qué está pasando y yo tenía que sentarme todos los días y escribir. Pero bueno, al final, pues con eso, con rutina y demás, pues te vas sentando todos los días y lo sacas. Sí, me gusta lo que dices porque hace poco hablé con Domingo, con Domingo Villar, y me comentó, ¿no? Que también cuando el confinamiento no podía ni escribir ni leer, que estaba como tan... Hace igual, lo de leer también, fatal, fatal. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes? Pues la verdad es que me gusta leer de todo, tengo que decir. No sé, o sea, no tengo referentes claros de decir, pues me he inspirado o tal, pero obviamente todo lo que leemos de una forma u otra nos inspira, ¿no? Y parte del trabajo del escritor es leer mucho. Entonces, pues mira, voy a mirar que tengo aquí la librería y te digo, yo qué sé. Ahora mismo me estoy releyendo otra vez El Señor de los Anillos, que es de mis libros favoritos, si no mi favorito. Me encanta Agatha Christie, me encanta Lovecraft, me encanta Alan Poe. Luego, pues siempre digo que tenemos en España un panorama de novela negra, que ahora mismo actual, que es maravilloso, ¿no? Yo qué sé, a Las Ruintrao, a Miquel Santiago, a Juan Gómez Jurado, luego un montón de mujeres también, ¿no? Bueno, ahora tenemos eso, a Eva García Sávez de Utturi. Espero haberlo dicho bien, porque siempre lo digo mal, siempre me confundo. Yo también, te lo confieso. A Dolores Redondo y demás. Y eso, y me gusta leer un poco de todo. Me encanta, yo que sé, Isabel Allende, me encanta García Márquez, no sé. Es que te podría decir muchos libros y estaríamos aquí mucho rato, pero sí que es verdad que no suelo leer solo un género, ¿no? Me gusta leer de todo. Voy por épocas también, como todo el mundo. Bueno, pero yo creo que también ese cóctel de géneros es un poco de las fórmulas del éxito de tu novela, ¿no? Porque en el buen rollo de las amigas sientes esa cercanía, ¿no? Que no es tan todo lúgubre, entonces también las amigas tienen que... Entonces yo creo que también es parte del éxito, así que enhorabuena por esa mezcla. Y ahora una pregunta un poco personal, pero cuéntame, ¿cuál fue el momento en el que decidiste que la escritura, el contar historias, era lo tuyo? Pues la verdad es que me ha encantado escribir siempre desde pequeña, ¿no? De hecho, mira, igual creo que tengo aquí, porque no suelo hacer las entrevistas en el ordenador, entonces siempre me pilla como lejos. Pero tengo aquí la carpeta en la que creo que tengo mis cuentos de cuando era pequeña, porque los encontré hace poco. Voy a ver si están aquí y te lo enseño. Bueno, pero bueno, eso, que me encantaba escribir desde que era pequeña y escribía obras de teatro para mi clase del colegio. Luego escribía relatos, aunque tengo que decir por si algún futuro escritor lo está viendo, alguien que esté en el instituto o cosas así. Bueno, mira, ves, aquí tengo cuentos, ahí pone, arriba, cuento. Qué bueno. Y ya iba de una bruja y de un castillo y un cementerio y no sé qué, o sea, que ya me gustaba el misterio. Pero bueno, eso, que yo nunca gané el concurso de relatos de mi instituto, por ejemplo. Nunca lo gané. Mira, no hay que desanimarse, hay que seguir. Y eso, me ha encantado escribir desde siempre. Lo que pasa es que sí que es verdad que escribir una novela es algo que parece muy lejano, muy inabarcable, incluso, ¿no? Que parece que requiere una cantidad de tiempo muy grande si estás estudiando, estás trabajando, como era mi caso. Pero bueno, cuando se me presentó la oportunidad a través de los hilos de Twitter, pues supe que tenía que aprovecharla y aproveché para contarle a Gonzalo, que es ahora mi editor, toda la historia que yo ya tenía muy estructurada. Y tuve la suerte de que le gustó y empezamos a trabajar. Qué bueno. Me ha gustado porque antes has dicho, si ahora está viendo, ¿no? Alguien que esté en el instituto y demás. Sí. Precisamente mi pregunta siguiente va por aquí, ¿no? ¿Qué consejo tú podrías dar a los que quieren llegar a donde tú estás, a las nuevas voces? Pues, primero, como decía antes, que hay que leer. Hay que leer mucho, yo creo, ¿no? Que es muy importante para formarte como escritor. Segundo, que escribas para ti, no pensando en qué van a pensar los demás o si va a gustar o no. Tú escribe algo con lo que te sientas satisfecho. No siempre escribimos para publicar. También es verdad que hay veces que se escriben cosas que no piensas en publicar, ¿no? También, o sea, no tiene que ser el fin último de escribir, quiero decir. Y, ¿qué más consejos? Pues, otro consejo que les doy es que ahora, hoy en día, las redes sociales nos han abierto una puerta nueva, ¿no? Y han abierto caminos nuevos, formas nuevas de llegar a las editoriales. Antes se seguía un camino más tradicional, ¿no? Y ahora yo creo que podemos aprovechar estas herramientas que tenemos, que son, al final, altavoces que nos permiten conectar con el público. Y, independientemente de que sea para publicar o no, te permiten compartir lo que tú estás creando con más gente. Me gusta esto que comentas porque, obviamente, las redes sociales es lo que tú dices, ¿no? Es un medio muy importante para compartir con los tuyos. Y, claro, tú precisamente tienes toda una historia en Twitter. Yo no tengo Twitter, entonces la verdad es que no te conocía en ese ámbito, te conozco ahora. ¿Qué tips, qué herramientas tú aconsejas para la exhibición, para la promoción de los escritores en las redes sociales? Pues, la verdad es que yo utilizo Twitter, Instagram y un poco Facebook. O sea, tampoco utilizo mucho más. Pero sí que es verdad que ahora hay un montón de plataformas como Wattpad, por ejemplo, donde escribe muchísima gente. Había incluso, no recuerdo el nombre, pero había incluso una plataforma que era, que contabas historias como en formato WhatsApp o algo así. O sea, quiero decir que hay cosas como que dices, hay de todo. Y, al final, bueno, también es verdad que ahora hay mucha gente que se está autopublicando, ¿no? Porque tienes plataformas que te lo facilitan más que antes. Entonces, yo creo que al final se trata de buscar un poco qué es lo que quieres hacer y qué herramienta te puede servir mejor, ¿no? Para compartir directamente cosas que escribes en formato tradicional, pues quizá Wattpad sea la mejor, ¿no? Y como última pregunta, cuéntame futuros proyectos, lo que se pueda saber. Pues, por suerte, estoy escribiendo la segunda parte de la música de los huesos, así que estoy muy contenta. Que si todo va bien y no vienen los aliens ni nada, saldrá este año. Nunca cerremos esa posibilidad. Por eso, por eso. Yo ya no me entrego a decir nada, pero si todo va bien, debería salir este año. Así que nada, de momento, ese es el proyecto que tengo entre manos y muy contenta, la verdad. Deseando ver si este año, pues, con un poquito de suerte, aunque sea en septiembre, puede haber feria del libro. Y empezamos a retomar un poquito esos eventos, ¿no? Que yo, además, casi no los he conocido con los lectores y los echo de menos, ¿no? Claro. Y nada. Pues, muchas gracias, Nagora. Y desde aquí recomendar a todos la lectura de la música de los huesos, que la verdad a mí me ha gustado mucho, sobre todo por lo que te digo, porque como que sentí muy cercana a la protagonista, ¿no? No sé, la relación con la amiga, el despecho con el amigo que se ha enamorado de ella, no sé. Como que realmente me sentí muy metido en la acción, muy dentro de la cuadrilla y me gustó. Pues, muchísimas gracias. Gracias. A ti.